El 24 de junio en Argentina y el Mundo se conmemora el aniversario de la muerte de una de las máximas leyendas del tango. Si, estamos hablando de Carlos Gardel. Y es que aún después de tantas décadas de su fallecimiento, es un músico que sigue dando de qué hablar y sigue siendo figura de enigmas. Que quién fue en realidad, dónde nació, cuándo, quiénes fueron sus amores y un largo etc. Ah, y si realmente murió en ese fatídico accidente de avión. Son algunos de los misterios que vamos a ver a continuación. Te recuerdo que para apoyar el contenido, te pido un like, una suscribida y una compartida para que esto siga creciendo. Con compartir me ayudas muchísimo. Y ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. 5 misterios de Carlos Gardel A lo largo de los años se ha discutido mucho sobre el origen real de Carlos Gardel, que si es argentino, uruguayo e inclusive algunos dijeron que nació en España y a los pocos meses de vida llegó a la Argentina. Pero si te dijera que se corre el rumor, fuerte rumor, de que supuestamente el origen del Zorzal es francés y que su caso de nacionalidad sería similar al del futbolista Gonzalo Higuaín, el cual nació en Francia pero se nacionalizó argentino. Mira, te explico. Según algunos sitios de tango, los cuales dejaré en la caja de descripción para que no me fusilen y vean de dónde viene esto, se dice que, o sea, sus supuestos especialistas dicen que el Zorzal tiene nacionalidad francesa. Lo asientan, lo dan por hecho, y que desertó del servicio militar obligatorio que aquel país tenía por aquellos tiempos. Y para lograr esto falsificó sus documentos y tomó camino como polizonte en un barco con destino a Buenos Aires. Otras fuentes sostienen que, en el barrio del Abasto, en Cava, le decían el francesito, uno de sus primeros apodos. Y que de acá es donde parte este misterio con una historia tal vez inventada o tal vez no. ¿Ustedes qué creen? Considerando el punto anterior, este misterio no se oye tan descabellado de pensarlo. Y es que, repasando, Gardel, junto a 16 personas, murió en un accidente en Medellín, Colombia. El dato entra acá y se dice que tal y como dicen que pasó el accidente, o sea, las fuentes oficiales, realmente no fue así. Mira, la fuente oficial dice que al momento de despegar el avión, el mismo se desvió de la pista por causas de fuertes vientos que supuestamente azotaban al momento del despegue. Y que también, a pesar de esto, el piloto decidió emprender marcha igual, dando como resultado una colisión con otro avión. Bien, esto en resumen es lo que las fuentes y autoridades colombianas dictan sobre este accidente. Pero acá entra un gran pero. En el año 2018, el ingeniero mecánico argentino, investigador del CONICET y director del Laboratorio de Fluido Dinámica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Artana, expuso que los vientos que manifiesta las versiones oficiales no eran lo suficientemente fuertes y mucho menos hubo una maniobra involuntaria por parte del piloto. Sino más bien estaba intencionada y aún así siguió operando. Esto por un lado. Por otro, lo más loco te diré ahora. Esta causa no puede ser reabierta según las autoridades colombianas y ellos también dicen que los dichos de Artana es solo una teoría y de interés histórico, más no judicial. Raro, ¿no? Y no, no termino acá. No, no, no. Existen dos versiones más de la causa del accidente. Una es un tiroteo a bordo y que por eso se desvió el avión. Y la última es que el piloto quiso jugársela de gracioso con una empresa rival, la cual estaba estacionada en el lugar, y se acercó demasiado y la jugada le salió mal. Ahora la pregunta es, ¿cuál de todas estas versiones dichas te parece la más acertada? Te leo en la caja de comentarios. De acuerdo a la información obtenida, se desprende que existe un único elemento para pensar en la pertenencia de Gardel a la masonería. Y este es la irrupción de unas personas que titulándose masones intentaron o llegaron a concretar una ceremonia de las usuales que realiza la orden cuando uno de sus hermanos fallece. El historiador colombiano Mario Arango Jaramillo, quien reconoce públicamente su pertenencia a la masonería universal, o sea, se trata de alguien que está hablando desde adentro de ese lugar. En su obra, editada en 2006, titulada entre comillas, Masonería y el Partido Liberal, incluye el recuerdo de la nocturna presencia mazónica durante aquel velorio. El 26 de junio del 2005, y por haberse cumplido 70 años de la muerte del Morocho del Abasto, como lo decían, el escritor y periodista Juan José Hoyos, en el diario, entre comillas, El Colombiano, editado en Medellín, una detallada crónica sobre el servicio fúnebre realizado al cuerpo de Carlos Gardel, confirmando la presencia de mazones en el lugar. ¿Fue realmente Carlos Gardel un mazón? Tal vez nunca lo sabremos. En una de las tantas noches con amigos que Gardel solía tener, esas de música y bebidas, se dice que alguna que otra no terminaba tan bien, y tal fue el caso que el día 11 de diciembre de 1915, día de su cumpleaños justamente, en esta ocasión número 24, el Sorsal tuvo una noche de farra en donde, como cualquier joven soltero y galán, y con ya cierta fama, estaba dispuesto a llevarse la noche puesta. Cuando se dispuso a ir de un bar al otro, con sus amigos, tuvieron un enfrentamiento con otro grupo rival, y como los amigos de Gardel no eran ningunos bebé de pecho, empezaron una mini batalla campal. Mano va, mano viene, manotazo de por medio, Gardel y sus amigos se suben a un auto y se van, pero la noche todavía no terminaba en ese pleito. Lo siguieron, y a la altura de lo que hoy es Libertador y Agüero, en la capital federal, se les cruzó un auto y la pelea continuó, pero esta vez fue un poco más violento. De pronto, alguien tira un tiro y le pega a Gardel. Sus amigos los asisten y lo llevan al hospital de Ramos Mejía y los médicos le dicen dos cosas. Por un lado, que la bala está alojada en un pulmón y que es muy peligroso sacarla. Y por otro, que no tenían idea de cómo no estaba muerto. Pero todo esto, ¿por qué se dio? Simple, Gardel no tenía las mejores amistades y a no todos le caía bien. Llámese por envidia, por la fama y un largo etc. Lo enigmático acá es, según fuentes, según relatos, es que Gardel vivió la mitad de su carrera con un proyectil alojado en su pulmón y que por eso no pudo subir aún mucho más el nivel de canto que tenía. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Simple, exhumando el cuerpo. Cosa que no va a suceder. Según varias páginas que estuve mirando, coinciden con un supuesto hecho y te lo diré ordenadamente. Se supone que los restos de Cardo Gardel que se encuentran descansando actualmente en el cementerio de La Chacarita, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, no sería él y que en realidad es otra persona. Recordemos que su cuerpo no quedó en las mejores condiciones de exhibición dado al accidente, por lo que tal vez se pueda manipular ahí rápidamente el cuerpo. Es una teoría, por lo que es lógico pensar que en su funeral fue a cajón cerrado, también. Y esto toma más fuerza aún porque su muerte en aquel accidente en Medellín tenía 45 años, 48 o 54 según la versión de la biografía que se consulte. Y acá el dato curioso, en 2004 la justicia argentina denegó la solicitud de un colectivo de exhumar los restos del ídolo para aclarar su identidad. Raro, ¿no? Y otras versiones y sitios aseguran que el Sorsal salió vivo a duras penas de ese aquel accidente aéreo y que perdió la memoria y vivió el resto de su vida en Colombia bajo otro nombre. Sea cual fuere la verdad, los puntos dichos anteriormente es que lo cierto es que fue un gran talento que se apagó a temprana edad y que marcó generaciones hasta hoy día. ¿Vos qué pensás sobre esto? En este bonus track te voy a decir cuatro cosas completamente incomprobables. Existen supuestos documentos donde afirman que Gardel hizo un testamento, pero esto es un debate hasta hoy día. Algunos sostienen que jamás hizo tal cosa y que otros aseguran tener de puño y letra lo que escribió el Sorsal para su última voluntad. Se dice que existe una canción que si la pones al revés, supuestamente anunciabas muerte. Que entre tantas noches que pasaba allá en Estados Unidos, en Broadway y en todos los contenidos que él hizo alguna vez, andaba con unas chicas que él llamaba sus rubias, ¿no? Una de ellas supuestamente tuvo un hijo no reconocido por parte de Gardel. Tal vez sí, tal vez no. ¿Y qué Gardel llegó a conocer personalmente al Che Guevara? Incomprobable. Y bien gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Te invito a pasarte por el canal que seguramente algún que otro video te puede llegar a interesar. No te olvides de compartir, suscribirte y manito arriba y todas las cosas que ya sabes. Una mención muy especial para Iginio Maza, que está en modo leyenda. Y Alejandra Ontivero, que está en modo divinidad como miembros de este canal. Muchas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias nuevamente. Mi nombre es Gustavo Alegre y estás en el canal del Justi. Nos estaremos viendo. Muchas gracias. Bye.